En San Blas alojate en Cabañas La Soñada a 50 metros del mar, dormitorios con cama matrimonial y con camas individuales, televisión por cable, heladera freezer, baño completo, pileta, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate con Fernanda al teléfono 2915 07 75 54, Facebook Cabañas La Soñada Bahía San Blas. La Soñada Bahía San Blas.